Recuerdo, prometimos adorarnos Y siempre nos diríamos la verdad Juramos, viviríamos para amarnos Juntos por toda la eternidad ¿En dónde se quedó tu juramento? ¿En dónde olvidamos nuestro amor? Extraño yo tus besos, lo confieso Extraño cuando seamos el amor Recuerdo, prometimos adorarnos Y siempre nos diríamos la verdad Juramos, viviríamos para amarnos Juntos por toda la eternidad ¿En dónde se quedó tu juramento? ¿En dónde olvidamos nuestro amor? Extraño yo tus besos, lo confieso Extraño cuando seamos el amor Las nubes ya cambiaron con el viento Los campos también cambian de color Lo nuestro no supimos detenerlo Y un día sin querer se terminó 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 Oh, 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 oh